Hola corazón, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy quiero hablarte del significado espiritual de los tics musculares y en particular del tique en el ojo que es un caso muy típico de este síntoma. ¿Qué te puedo contar? Bueno, pues los tics musculares, que es una contracción involuntaria de cualquier parte del cuerpo que a veces nos pasa en un brazo, en una pierna y también, yo digo, es típico también que suceda en el párpado, haciendo como que se cierra el ojo automáticamente, pues normalmente nos está indicando ese síntoma que nos estamos controlando, nuestra voluntad, nuestra acción, digamos, en el área de la vida indicada por esa parte del cuerpo que sufre el tic muscular. ¿Por qué viene esto? Bueno, pues esto viene de un tema que he hablado en otros vídeos sobre las polaridades, sobre que ahora mismo el alma, las personas estamos aquí para que el alma aprenda qué camino quiere seguir en el amor, si quiere seguir el camino de la polaridad positiva o estar en amor y vivir las cosas desde la aceptación, desde la aceptación de sí mismo, desde la aceptación de los demás, de las situaciones que nos ocurren, o si lo quiere vivir desde la polaridad negativa, que se basa más en el uso del poder y el control. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ahora que estamos cada vez más acercándonos a a un nuevo nivel de conciencia, que es la cuarta densidad, pues resulta que necesitamos, si queremos estar en amor, soltar el control, ¿vale? Se puede usar la gestión de la mente, la gestión de las emociones y otras cosas, pero si tenemos ciertas distorsiones hacia controlar nuestro entorno, nuestras propias actitudes, controlar a los demás, etcétera, se va a notar en forma de síntomas que reflejan una pérdida de control, porque nuestra alma no quiere controlar, lo que quiere es aprender a fluir con lo que nos sucede, con lo que somos, con lo que la vida nos pone delante. A veces eso requiere poner límites o disciplina o lo que sea, y otras veces requiere simplemente ser flexibles, ¿no? Entonces veréis que normalmente las personas que tienen, bueno, cuando tienen un tic muy fuerte, muy grave, o incluso Parkinson, que es una versión más amplificada de eso, pues viene precisamente de eso, suelen ser personas que en algún aspecto de su vida se han controlado mucho, ¿vale? Si por ejemplo te sucede los brazos, en las manos, pues significa que te has controlado en tu forma de actuar, que has utilizado tu voluntad para frenar ciertas partes de tu ser, no te has permitido abrazar, no te has permitido actuar o dar o recibir, etcétera, y cuando tu alma no puede más y ya tu mente no puede sostener más ese control, que a lo mejor tu corazón no quiere porque quieres estar en amor, pues se descontrola, entonces aparece en esos movimientos nerviosos. Si es puntual, si te aparece un día, pues un tic en un músculo de... a mí me ha pasado a veces, pues en... por el tríceps o en la pierna, pues de repente te da en el gemelo o en el muslo, algún pequeño tic, a veces también en el ojo, no te ha seguido una vibración o algo así. Tienes que fijarte en qué significa esa parte de tu cuerpo porque encontrarás una pista de en qué te estás controlando. Por ejemplo, ¿qué significa el tic en el ojo? Pues significa que nos estamos controlando a la hora de ver algo, obviamente. Si has mirado el significado de problemas en los ojos, en mi libro o en otros vídeos, pues sabrás que cuando tenemos problemas para ver y normalmente un tic o un parpadeo así fuerte nos impide ver con normalidad, pues significa que hay algo que no queremos ver en nuestro entorno o si fuera un problema de lejos, pues la miopía, etcétera, pues sería en el futuro, pero normalmente pues suele ser en el presente porque el tic es algo más presente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tendrías que mirar si es en el ojo, pues el ojo derecho es como miras hacia afuera, hacia los demás y el ojo izquierdo es como mires hacia adentro. Entonces quiere decir que te puedes estar controlando de ver una parte de ti, si es en el izquierdo, pues a lo mejor que no te gusta ver y de repente pues aparece ahí el tic diciéndote, oye, no tienes que esforzarte tanto en no ver esto o al revés. A lo mejor es que te obligas mucho en prestar mucha atención. Si digamos que siempre intentas tener los ojos abiertos para no perderte nada, no equivocarte, que nada salga mal, es demasiado control a la hora de mirar lo que sucede en tu vida y el tic te puede estar avisando de que lo sueltes y que a veces puedes relajarte y cerrar los ojos y que no pasa nada. Si sucede en otra parte del cuerpo, pues como digo, si es los brazos, pues tiene que ver con actuar en el presente. Eso en mi libro lo puedes ver, el significado de cada parte del cuerpo y así saber en qué parte te estás controlando. Si es las piernas, pues es avanzar hacia el futuro. Por ejemplo, pues te estás frenando de dar un paso que quieres dar. Si es en el muslo, pues te puedes estar controlando de disfrutar de la vida y de sus avances, ¿no? De voy a disfrutar y tomarme la vida como un juego y gozarla, pues a lo mejor si te parece un tic en el muslo, pues te dice que te estás siendo una persona muy seria y que no te permites gozar, pero es por exceso de control. Es como estás ahí reprimiendo una parte de tu voluntad, porque los músculos representan la voluntad. Estás frenando una parte de tu voluntad que quiere divertirse o lo que sea, ¿no? O si fuera en la espalda, pues te estás controlando a la hora de cuidar de los que quieres o de disfrutar de lo que quieres sin responsabilizarte de otros. Es un síntoma peculiar porque tienes que combinarlo con el significado de la parte del cuerpo, pero normalmente con un poquito de imaginación es fácil averiguar su significado. Así que nada, ya sabes, si tienes alguna vez un tic nervioso en alguna parte del cuerpo o en el ojo, simplemente recuerda que tienes que soltar el control, que tienes que relajarte, permitirte ser tú mismo y expresar lo que te pide esa parte del cuerpo. Si fuera la mandíbula, pues manifestar tus deseos, hablar, lo que sea. Si es los ojos, pues mirar. Si es los brazos, pues actuar o abrazar. Pues sueltas el control, miras a ver en qué situación te estás controlando. Ah, vale, si aquí en realidad lo que me apeteciera era esto y estoy haciendo esto u otro. Pues lo suelto y me permito ser yo mismo y verás como el tic enseguida desaparece. Como siempre, tienes más información en mi libro y también, como siempre, en mi página web www.losmensajesdetuwuerpo.com, donde puedes ver otras cosas que hago, mi libro, la cábala, etcétera. Puedes ver también otros de mis vídeos en mi canal de YouTube, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo, y en mi canal de Facebook, mi página oficial, Manuel Requena, los mensajes de tu cuerpo. Espero que te sirva y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!